¡Dale, dale, 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 dale! Buenas noches. No, sí, conforme con el rendimiento del equipo, me parece que nos costó un poquitito acomodarnos. El rival nos complicó en los primeros minutos del partido, pero ya sobre el final del primer tiempo empezamos a manejar un poco más la pelota, y en el segundo tiempo creo que fuimos superiores, conforme con el rendimiento, sabiendo que son los primeros partidos, que el equipo necesita tiempo, necesita rodaje, como todos los equipos, pero en líneas generales nos vamos tranquilos, creo que el equipo tuvo un rendimiento acorde a lo que esperábamos. Sí, no, no, le repito, estamos conformes, me parece que el equipo no consiguió nada, intentaremos tratar de cerrar la llave el sábado que viene en Rancagua, pero bueno, es una competencia un tanto atípica, porque no hay muchos lugares donde uno juegue el primer partido de la temporada casi debido a muerte, entonces hay que acomodarse rápido desde lo mental, y creo que el equipo lo hizo bien, repito, jugamos contra un rival duro, que tiene armas para complicar a cualquiera, un equipo fuerte, aguerrido, con un juego aéreo muy interesante, y nos vamos con la tranquilidad de un buen resultado, de por momento un buen funcionamiento, y sabiendo que no conseguimos nada, quedan 90 minutos que van a ser igual de duros como el de hoy.